Pero a ver, a ver, a ver, pero vosotros sois un clan, a ver, a ver, pero eso es lo que hacéis vosotros en partida, ¿me estáis vacilando o qué? Y es una técnica, y ahora hacemos así Que cuando matamos a uno que es muy poca probabilidad Bueno chicos, ¿qué pasa? Espero que estén muy bien ahora mismo y que disfrutéis de ese vídeo Pero antes que nada, apoyadme en la tienda, que sois unos girafas Y me ayuda muchísimo un vídeo porque se viene un pedazo de sorteo de pavos con mi bro mortal, ¿eh? Después de este sorteo que tenemos de 500 armas, 130, más 2 salvar al mundo, ¿vale? Que tenéis los requisitos abajo en la descripción Ya sabéis, chavales, dadle duro Aquí está, ¿eh, chicos? Acordaros, el código SKUL-OAS-YT Y tus skins sonreirán más Y aparte de eso, chicos, madre mía, vuestras armas, vamos, van a tener vida propia Vamos, aimbot, ni tifu iba a poder con vosotros aquí Que ya sabéis, chavales, SKUL-OAS-YT En la tienda, chicos, bye, bye A ver, voy a entrenar un poco más, tío Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Esto por aquí... ¿What? Pero, hermano, ¿quiénes sois vosotros? Pero... ¿Pero quién sos vos? ¿Cómo que quién soy yo? Si yo estoy tranquilo aquí practicando, tío ¿Yendo así? ¿Qué? Está como en público y... ¿Pero de qué vas, tío? ¿Pero quién es? ¿Pero quiénes sois vosotros? Nosotros venimos de un clan, mi amor ¿Cómo que? Nosotros queremos quedarnos en tu clan ¿Cómo que quedarnos en mi clan? ¿Pero qué? ¿De qué vais vosotros? Diciendo que vais a quedar en mi clan ¿Pero estáis flipando o qué? Pocas palabras en... Vale, una pregunta ¿Qué estás apuntando? ¿Qué estás entrenando con el sol o qué pasa? Que el sol no es un objetivo, hermano ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué? Mirá, mirá Espera, tengo una pregunta Pero, bro, escúchame Reaparece, tío ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Bro, ¿qué estás haciendo con tu vida? Dime, ¿qué quieres? Una pregunta ¿Qué? ¿Cómo se va a regalar? Que veo que tengo pocas balas ¿What? ¿Y vosotros queréis echarme un PvP? ¿Estáis loco o qué? Si no sabíais ni recargar el arma ¿Qué me estáis contando? Mira, mira Es más, yo soy el mejor del clan Yo tengo muy buen aim con el pico ¿Pero de qué vas tú, tío? ¿Pero de qué vas tú quitándome vida? ¿Pero tú estás loco o qué? ¿Estás loco o qué, hermano? A ver, a ver Mirá, mirá como construyo Mirá como construyo Mirá, mirá Chicos, chicos Acuérdense de la técnica que aprendimos el otro día Siempre voy a charlar para mirar árboles Venga Siempre, siempre preparo La farnera Señora, ahí voy Venga conmigo, chicos Todos en fila de chavos Así no nos matan ¿What? ¿Pero por qué estáis haciendo vosotros con vuestra vida? En fila de chavos En el primero Pero hoy en el segundo Dale, venid Pero a ver, a ver Pero vosotros sois un clan A ver, a ver Pero eso es lo que hacéis vosotros en partida ¿Me estáis vacilando o qué? Sí, sí Es una técnica en la partida Y cuando matamos a uno Y ahora hacemos así Que cuando matamos a uno Que es muy poca probabilidad Lo matamos todos ¿Pero estáis en serio o me estáis vacilando? Y después mirad No, no, no Es una máquina Madre mía Madre mía Chicos, hagan la táctica de la casita A ver, a ver Pero ¿qué casita es esa, tío? Pero me estáis vacilando Vosotros que ya echamos un pvp, loco No sos nada comparado Ya te dijimos que nos queremos quedar con tu clan Pero bro, que no me des Te estoy diciendo, tío ¿Qué te pasa, bro? ¿Y tú qué? ¿Qué? Hermano ¿Y tú qué? Todo ganó en esas cosas Bueno Pero, pero vamos Va a jugar ¿Qué quieres, tío? Sí ¿Y él? ¡Vaya, tío! Ya nos quedamos con tu clan ¿Tú qué? Le echamos un verso en serio Hostia, mira ¡Oh! ¿Te puso una bala? Madre mía, tío ¿Por qué? Espera, espera, espera Espera, espera ¿Por qué corres más rápido que yo? ¿Por qué corres más rápido que yo? ¿Cómo me caí? ¿Por qué? ¿Por qué corres más rápido que yo? ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¿Qué chicos? ¿Se acuerdan con donde en el Minecraft? ¿Nos baiteaban con el arco? ¡Bueno! ¡Estoy volando! ¡Hay que entrar a la tecnología! ¡Hola! Pero sí ¿Se han matado a tu amigo? Sí ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! tenemos muchas ventajas muy malo si cabrones pero qué es eso tío pero qué es eso voy a picar diamantes para que es eso tío pero pero si sabe construir nos dijeron que se parecía al forlay entonces nos venimos al forlay construy una casa para el perro y una casita pudir como el cabrón espera ese chico hay un zombie que dispara hay un zombie el zombie me ataca pero que hace compadito pero se ha matado a tu amigo pero se ha matado a tu amigo loco aunque lo mato lo mato lo mato esperen, esperen, esperen el zombie tiene una escuda atrás que tiene dibujado una escuda de ahí atrás de que clanes es escudo? de que clanes es escudo? yo en el minecraft tenía una capa que era de la escuda de mi clan bueno, como te llamas amigo? esto es un crepe pero hermano, me estoy vacilando o que? pero que ya voy a ganado tío vení 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 nos quedamos con tu clan entonces? el que? si nos quedamos con tu clan entonces que vaya a quedar con mi clasio? mira, mira, mira de ahí te acabo de matar de ahí te acabo de matar yo en minecraft hackeaba muchos clanes entonces, por eso me regalabas tantos diamantes pero que diamantes, Nicocho Cuarta esto no se llama diamante tío que te que, que estamos en el free fire o que? mira, mira esta escopeta me la hice con diamantes mira no puedo ni matar ahora mira, mira, mira tengo armadura tengo armadura mira, mira mira pero el RPG no se va de que de que veis vosotros venga, vamos a poner en serio ojo, ojo lo mato, ahí lo mato lo tengo ahí lo tengo lo mato pero si ya estáis a ver, me estáis vacilando si estáis matando a vosotros pero que de que vais vosotros tío a mi clan tío pero que os estáis disparando entre vosotros que tenéis que ir contra mí pero de que vais vosotros ¿qué personaje es el tuyo? ¿qué personaje es el tuyo? ¿cómo que el mío? el mío es que va con traje tío el John Wick a mí no me tira lo que vas tú bueno, pero yo me voy a quedar con tu plan me está vacilando yo me voy a quedar con tu plan pero es que disparáis a todos los lados tío hermano pero vos te transportás a todos lados hombre ah, es que hasta me cuesta me cuesta hasta mover el mouse ¿cómo le llamaste a esto? RPG, ¿no? creo que lo dije bien sí, 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 RPG ah, ok, ok pero, pero, pero ¿cómo que no le maté? sí, sí vení para acá a ver pare, sí pare, sí oiga con el pico hermano qué pesado eres con el pico mire, se me recarga el arma tío ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo con tu vida? ¿me explica qué está haciendo con tu vida? venga, va un último PvP vale, ya en serio me voy a poner en serio, ¿vale? ven y no uso aimboid ven, vamos aquí pero si te mato me das muy claro, ¿eh? venga, va va, 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 va vente, vente ¿cómo se juega? vente esto funciona así y tú, ven ponte aquí tú eres el líder, ¿no? vale, ponte aquí tienes que abrir esto tienes que abrir esto tal cual a ver, ¿qué le pasa al noobie ese tío que hay ahí arriba? me puse aimbo pero ¿de qué vas tú, noobie? a ver, ven, ven aquí cabezas car aimbo no tiene nada, tío pero, pero me has quitado la kill, tío bueno, no pasa nada escúchame vamos a ver esto funciona así, ¿vale? yo edito y con la misma cuando yo edite tú tienes que pasar por aquí corriendo construir de la mejor forma que puedas a ver qué tan bueno eres, ¿vale? si tú eres el líder ok, ok vale, vale vale, cuando te diga, ¿eh? vamos eh, pare para allá dile tú a tu sublito que pare eh, pare pare, por favor, chicos así le gano el clan de una venga venga y estoy haciendo vida estoy sin escudo, ¿eh? tú vas con ventaja, ¿vale? pero me da igual en tres en dos en uno ya, vamos hay que quitarse el problema del medio ¿dónde estás, tío? lo batí a ver RPG no se vale en un PvP lo primero quítale el RPG RPG no se vale vamos eh oh, oh ah, al revés perdón vamos 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 eh espera ¿por qué hay dos? venga, venga ponte, ponte ahí enfrente venga, va vamos vamos, vamos ponte enfrente, tío ponte aquí venga, vamos pasa vale cuando diga, ¿eh? cuando diga ya ya en serio y tú no, no vengas venga en tres dos uno ya que le doy al mouse ¡mierda! pero wow está hard no se vale ¿que no se vale? ¿que no se vale? ¿de qué? usar hacks no se vale de verdad que no son hacks ¿pero qué vení? ¿vení de qué? ¿vení de qué? ¿vení de qué? ¿vení de qué? ¿verdad? ¿pero, pero, 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 pero ustedes tienen algo? ¡no se vale! ¡vení, vení, vení, vení! ¡vení, vení! ¡vení, vení! ¡vení, vení! ¡vale! ¡ya he echado! ¡y! ¡terminamos aquí! ¿por qué? ahora vais a ver por qué ¿por qué qué? ¿queréis ver por qué? dale, 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 que lo mato, lo mato no, no lo pude matar ¡ay, ay, ay! ¿por qué no pude? soy muy malo no tengo que admitir soy malo ahora sí puedo ahora sí ¡vamos! ¡ay! me he quedado me vais a dejar, pa no vais a poder no vais a poder coger mi canal mi canal mi clan, he dicho si sois noobs, tío no estoy dando a mi nivel ni nada sois noobs pero, pero, pero ¿por qué hiciste canal? claro que sí porque tengo un canal de YouTube pero, pero claro, esto va a ir para YouTube, loco máquina no claro que sí no tuve nada por lo menos lo que soy un clan, eh venga, máquinas hasta luego, chavales intentadlo la próxima vez pero, no, no sé, no pero, ¿conseguimos un clan, por lo menos? os he dicho que no no, pero, pues pero, por favor, eh por favor, ¿qué? que no, he dicho que no que quedaron con vuestro clan de nubis, tío ir al Minecraft ir al Minecraft, tío no hay maldísimos, tío pero venga, máquinas si somos no, es verdad escuchadme entrenad primero y después ya me pongo en serio con vosotros tío, que me ha hecho gracia toda gracia, ¿vale? os he vacilado todo el rato, tío yo, en verdad si os vengo así bueno, venga hasta luego, máquinas ya, vamos esto es fácil, eh no os quedáis con mi clan jajajaja así que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!